En el puerto seco comercial se habilitó un punto de recaudación a fin de desconcentrar los servicios municipales de la planta central. Aquí los usuarios podrán cancelar tributos que mantienen con esta entidad. Todos los servicios que hay en el municipio, agua potable, patentes, lo que son permisos, las multas de tránsito, todo eso podrán pagar aquí en la ventanilla de recaudación. Cuando tengan que comprar su papel valorado, todo eso que tienen que ir a veces al municipio comprar, regresar a sus casas, vamos a dar atención aquí en todo lo que es eso y vamos a ver posteriormente si se puede también implementar otro punto de recaudación, no sé, de alguna otra institución que desee trabajar acá. El propósito con la apertura de otro punto de recaudación es evitar aglomeraciones en el edificio municipal y acercar estos servicios a los ciudadanos. Y nosotros aquí como dependencia, como puerto seco comercial estamos también dando una mano en esto, por eso es que conjuntamente con lo que es rentas y recaudaciones, nosotros ya se ha implementado, ya está adecuado el punto de recaudaciones. Creo que en estos días, ya a partir de miércoles, jueves, empieza ya el punto de recaudación para todos los que es lo del sector de Belén, Carigán. La atención en este espacio será de lunes a viernes en el horario de 7 horas 30 a 16 horas. Una oportunidad que ellos tienen para ya no bajar al municipio, hacer las colas y así poder pagar todos sus pendientes que tengan dentro del municipio. Con cámaras de José Luis Calderón para Sur Noticias, Jenny Malla.